Antes de empezar con el tutorial, les quiero compartir palabras de vida y vamos a ver, acá dice, en la Biblia, en Miqueas 5, 2 ¿Dónde nacerá el Mesías? ¿Dónde nacerá Jesús? ¿No? Y dice Pero tú Belén, Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, ya desde hace mucho tiempo, había profecías que hablaban sobre el nacimiento de Jesús, del lugar donde el Redentor iba a nacer, el Señor de Israel, nuestro Señor. Bueno, bueno, ya estamos aquí para hacer otro proyecto más. Y esta vez es una lindísima chimenea para una luz LED, sí, con productos reciclados. Los tres elementos básicos para esta actividad, para este proyecto, son cajas, sí. La primera es, pero antes, les invito a que visiten mi canal, también, de Fiumishilis, donde hice este hermoso proyecto del pingüino. Es un canal que comparto con mi hija. Y también, les pediría que me dejen su manito arriba, comentarios, después de ver el vídeo, ¿no? Se suscriban al canal, y me activen la campanita de notificaciones, donde ahí se mostrarán cuando yo subo un vídeo. ¿Qué les parece? Entonces, me regalan su dedito arriba. A ver, ahora la disposición de las cajas. Como ustedes se lo imaginarán, la caja delgadita va como base, la caja que tiene el huequito va como el cuerpo de la chimenea, si se podría decir así, ¿no? Bueno, y esta va, esta caja va atrás, ¿no? Y es por donde el humo va a salir. Ajá. Así debe ser. Bueno, más al medio, allí, sí. Pero antes vamos a ver cómo van a ir forradas cada caja. Bueno, ahí están las tres piezas ya forradas, ¿no? Y ahora procedemos a gomarlos. Realmente lo forré de color blanco, ¿ya? Y para forrarlo yo utilicé este forro que es para papel, para empapelar pared. Miren, qué bonito diseño. Pero si ustedes tuvieran de otro color un forro resistente, también podrían hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, acá en este color medio veteado, o de repente puede ser en este color también marmoleado. Miren, búsquense un cartón, ¿no? Que sea lo suficientemente fuerte, ¿ya? Entonces vamos a colocar las piezas en su respectivo sitio. Y lo vamos a pegar con silicona, de preferencia. Miren, ya está terminada la chimenea. Solamente pegué las piezas de esta forma y puse la luz LED adentro. ¿Qué les parece con tres piezas de cartón? El efecto que hemos logrado, ¿no les parece hermoso? El blanco es un color sobre, un color que cae mucho con todo, con todas las, vamos a decir, las paredes. Sí, porque muchas veces hay personas que no quieren hacer manualidades, porque dicen, no, no tengo tiempo. Si le van a poner cuadritos o le van a poner piedras, otras cosas, ya no me da el tiempo. Entonces ya no lo hago. Ahora no hay opción para no decir ya no lo hago. ¡Hacerlo! Para ustedes también, mis amigos, ¿no? Que me están viendo, pueden también hacerlo, ¿por qué no? Pero si ustedes son más manitos y tienen más tiempo, les doy la otra opción. Bueno, la chimenea le vamos a colocar en la parte de acá de arriba, le vamos a hacer un efecto de piedras, como si fueran piedras, ¿ya? Y para eso, obviamente, lo vamos a lograr con un pedazo de ternopol. Yo no sé cómo ustedes le llamen a esto, pero en mi país, en Perú, se le dice ternopol, ¿ya? Este ternopol que yo he encontrado es grueso. Miren, cómo sale cuando se le parte. Bastante grueso. Entonces yo, con un cúter, lo he partido por la mitad, las piezas y luego después con el mazo del mortero lo he ido machacando. ¿Para qué? Para que se haga aún más planito. Ahora, esto sí es lo que yo voy a necesitar. Miren, le voy a dar una forma así planita y lo voy a pintar de un color piedra. Y vamos a ver cómo vamos a lograr ese color piedra. Bueno, para dar este efecto, vamos a pasar inmediatamente a tener un poco de agua. En este caso está plomo porque ya he ido pintando las piedras, ¿ya? Pero es agua normal. Luego después vamos a necesitar color negro. Este es negro, el de acá. Color, vamos a necesitar color azul. Ahí está un azul que yo lo he mezclado también con un poquito de negro ya, para que tenga un efecto así azul piedra, pero es azul. Y vamos a ocupar también blanco. Aquí está el blanco, miren. Al blanco lo mezclo con negro y sale color plomo. Miren, ahí va saliendo el plomo. Voy a echarle un poquito más de blanco para que noten, miren. Ya, ahí está el plomo. Y con estos colores vamos a empezar. Primero tenemos la piedra y aquí voy a poner. Bueno, pintamos toda la piedra de color plomo, miren. Ya. Y también vamos a pintar acá en los bordes para que no quede despintado, ¿ya? Entonces, ahí está. Lo primero que vamos a hacer es pintar la piedra en color plomo. Y después de ahí vamos a poner un veteadito de un plomo oscuro. Vamos a poner a nuestro plomo un poquito de negro, ¿ya? Y les va a salir así, miren. Ahí está. Un poquito de negro. Y a ese poquito de negro le vamos a poner un poquito de azul mezclado con plomo. Miren. Ahí está. Ahora le vamos a colocar a esto un poquito de blanco y lo vamos a un poquito así mezclar veteando. Le vamos a poner un poquito de negro en los filos, ¿no? Para que salga así un efecto y vamos a ir de vuelta jugando con los colores de tal manera que no queden colores puros. Ponemos un poco de azul mezclado con plomo, ¿no? Y así estamos jugando, estamos un poquito veteando, miren, la piedra. Entonces la piedra va a quedar así, media veteada, vamos a poner ahí, no del todo, no del todo con colores rígidos. Aquí tengo una muestra, a ver, vamos a ver, sí, ahí está. Por ejemplo, esta ya está pintada, miren, miren, ¿no? Veteado, ¿ya? Esta es la piedra azul. Ahora les voy a dar otro ejemplo. Pero antes de proseguir, verifiquemos que todo el bordecito esté bien pintado, ¿ya? Y también, bueno, por atrás no es necesario pintarlo porque va a ser gomado, pero si ustedes quieren también lo pintan. Y ahí está. Ahora vamos a ver el efecto piedra color tierra. Este efecto tiene que tener... Miren, aquí están los dos efectos. El efecto piedra azul que hicimos y este es el efecto terracota, ¿ya? Un efecto más cálido, miren. Ahí están las diferencias de las dos piedras. Ahora, si nosotros tenemos barniz, pues podemos darle una capita de barniz para que brille mejor. Y luego a colocar todo esto en la chimenea. Miren, ya que está ya la chimenea, coloqué las piedras, ¿no? ¿No? En toda la chimenea, miren cómo quedó los beteados. Ahí está, miren. También con beteados blanco porque las piedras no solamente tienen un color negro, pero también pueden tener beteados blancos, ¿no? En las columnas de la chimenea coloqué. Miren. Y me parece que ha quedado muy bonito, me parece que ha quedado bastante bien, ¿no? Y ahora lo que estoy haciendo es un poquito darle un poco de sombra, ¿no? Al trabajo, es decir, pasarle muy finamente acá, así, con plomo, ¿ya? Darle así, como un caminito, ¿no? Y no importa si nos pasamos porque le podemos poner blanco y con el blanco va a quedar mucho mejor. Bueno, y así vamos a ir, vamos a ir beteando, vamos a ir un poquito sombreando, miren, los bordes, ¿no? Así, para que no se vea el color tan, para que no se vea un blanco tan puro. Uy, yo me pasé ahí un poquito, lo voy a betear así. No, no se ve un blanco tan puro, sino un poco sombreado. Lo mismo también vamos a hacer en el arco, en el arco también le vamos a dar acá, miren, en estos cantos, le vamos a dar un sombreado, ¿ya? Para que quede así como aquí, miren. Ya están sombreados para que no quede tan parejo. Y lo mismo vamos a hacer con todos los cuadraditos, ¿ya? Aquí también vamos a, bien pegadito ahí, vamos a ir un poquito sombreando. La mezcla que vamos a poner tiene que ser un plomo bien clarito, para que no se vea el contraste entre el blanco y el plomo tan marcado. Bueno, miren, acá está el canto de la chimenea, ¿no? Y le voy a dar con este plomito claro, le he echado más blanco al plomo, ¿ya? O al gris. Le vamos a nosotros, ¿no? Pasar sobre esta línea para aclararlo un poco. Ya, así, aclaramos, entonces abajo queda un poco oscuro y arriba queda un poco claro, miren. Así, vamos aclarando, vamos jugando con los colores, ¿no? Poniendo los cantos así. Entonces, ya se ve un poquito la línea no tan forzada, ¿no? Y luego hacemos así, hacia arriba un poco, ¿no? Jugamos un poquito con la difuminación de color. Ahora, voy a poner acá, miren, tengo esta hoja azul, es una hoja así de cartón, beteada, ¿ya? Es este, esta. Esta hoja de cartón así es beteado, miren, viene así. Bueno, cogí esa hoja de cartón en las medidas precisas y voy a colocar encima, para que se vea así como un efecto medio marmoleado a la chimenea, ¿ya? Acá también ya hice ya los bordes, miren, los bordes de la chimenea. Lo hice con goma eva, pero para que no quede tan azul, porque la goma eva es bien celeste, es un azul, no es celeste, es un azul royal. También lo, lo, lo beteé, ¿no? Con un poquitito de negro, un poquito de azul, empezó a jugar con los colores. Ahora vamos a ver cómo se hacen los cuadrados. Bueno, aquí les enseño cómo hice los ladrillos del interior de la chimenea. Miren, con la ayuda de una regla, ¿no? Tracé una línea horizontal y cada centímetro, ¿no? Marqué, marqué en forma vertical, ¿ya? Y coloqué en la chimenea cada tres, un, dos, tres, ahí corté, un, dos, tres, corté, cada tres, corté los bloques. Y me salió así, miren, ahí está, ¿no? Puse tres, luego puse, puse dos y abajo puse tres, así, en esa forma. No lo rellené todo, no, sino en esa forma puse, ¿ya? Y aquí coloqué, ¿no? También de esa forma, de esta misma forma que les enseñé, corté tiras grandes de goma eva en cuadrados y coloqué arriba y abajo. Solo que la goma eva, como vuelvo a repetir, era este azul puro, ¿no? Y yo lo metí para que se vea más bonito, para que tenga más volumen. Bueno, ahora les cuento qué más vamos a hacer con esta chimenea. Bueno, le voy a hacer una linda escobita y para esto necesito este tipo de rafia, miren, ¿ya? Pero claro, yo no necesito todo, sino que agarro un pedacito de la rafia, lo ennudo, le corto el sobrante, ¿no? Este sobrante que es el moñón. Y una vez cortado, miren, una vez cortado, acá tenemos el moñón, pues procedemos acá a cortar en la parte de la base. Y nos va a salir algo así, miren. Acá ponemos muy bien todo y volvemos aquí a cortar. Mis hijos están en la sala, han llegado de la escuela y se escucha sus voces. Entonces, bueno, ahí está, miren, ya está la escobita. Ahora recolecté palitos de las calles, de lo que cae de los árboles. Y pues uno de estos me puede servir para atar ahí y se vea una linda escobita. O un palo más grueso, también podría ser este, ¿no? Y hay que cortarlo, ¿ya? Bueno, ya vuelvo cuando está pegado y ya les muestro. Bueno, ya está mi proyecto acabado. ¿Qué les parece? Yo creo que me quedó muy bien. Miren, les voy a mostrar la parte de atrás. Ahí está la escobita. La parte de arriba. La parte trasera. Vamos a voltear. Ahí están las piedritas. Vamos a poner en su mismo lugar. Y esta es la opción. ¿Qué les parece? Miren, aquí le puse una coronita. Le coloqué una coronita. Y estas coronitas las enseño cómo se hacen aquí también en mi canal. Tienen que venir a este, a este título y dar el clic ahí, que ahí está cómo se hace esta linda mini coronita. Que la pegué con estos ganchitos, miren. Estos ganchitos lo coloqué con silicona caliente y pegué allí. Acá también le pegué, miren, le puse este detallito que es este, una jarrita. Le puse luces de colores que luego lo voy a prender para que vean el efecto. Aquí está la escobita que hemos hecho. Miren, ahí está la escobita. Y bueno, le puse guirnalda de bolitas, ¿no? Esa es ya la decoración que ustedes quieran realmente hacer. Vale, yo le coloqué acá unas pipetas plateadas. Miren, aquí encontré un, ¿cómo se llama? Un piñón chiquitito. Y también le coloqué hojitas de piñones. Y esta monada, miren, qué bonito este zapatito. Que también aquí, aquí, aquí dejó el molde del zapatito. Ya este molde se hace en, ya este es de, de un material pañolensi, sobre pañolensi. Se hacen dos y se pegan, ¿no? Se pueden coser o se pueden pegar y en el borde, pues, se pone otra tela, ya sea blanca o bichique con traste. Y aquí adentro le coloqué. Ahí están, miren, son pedazos pintados con marrón y dorado de, eh, de pequeñas maderitas. Miren, adentro también tiene, vamos a ver, vamos a ver, adentro también hay. Aquí adentro también tiene, tiene. Ya adentro también coloqué. Y ahí está la luz LED. Ahora vamos a ver todo el efecto con las luces, ¿ya? La decoración es a gusto de cada uno. Miren, yo le puse también estos regalitos. Bueno, vamos con las luces. Ahí está con la luz LED, prendida. Bajé un poco la ventana para que se vea el efecto, miren. Qué bonito con las luces. Con esta luz del LED queda. Y ahora con las luces. ¿Qué les parece? Esta decoración yo la traté de hacer realmente. Las luces también no lo pegué, ni pegué las decoraciones, solo la escobita. Porque cuando pasen estas fiestas, para poder sacar toda la decoración, ¿no? Ahí está, miren, lo saco y lo dejo. Saco toda la decoración de la estación de estas fiestas. Y me quedo con la decoración de invierno. Porque recuerden que el invierno está hasta febrero. Hasta febrero. Miren, acá está mi cajita musical que me acompaña en todo. Anímense a hacer esa decoración. La hay, la chimenea, desde lo más básico y bonito también. Sin mucha decoración. Hasta esta, miren, le coloqué una muñequita para que tenga así un aire a casa. No se olviden de darme su apoyo con su suscripción.